Bueno, este es el Fallout 76 Y me hice una base Salí a recorrer y me topo con tremenda construcción de un vecino El único vecino que tiene ese droide Le junta recursos, materiales Y ahí tiene todo un... Ahí tiene un patio, un arte de raza con instrumentos para el relajo Hoy es la entrada de la casa Tiene... Es como un patio Donde tiene los locales Donde vende los recursos Es el mapa y no aparece en el mapa Entonces ahí tiene todo tipo de materiales Balas, trajes Etc Ese casco se lo voy a comprar Estuve mirando un buen rato y... Dentro de las cosas que quería, está bueno eso Tenía uno a 80 y uno a 100 No, se compre el que estaba a 80 Ahí queda, así se ve Y ahí llegó el compa Y deja una bolsita ahí, no me había dado cuenta Deja esa bolsa No me había dado cuenta Luego... Pero después la veo Ahí está, me está avisando que... Ahí no... Estoy buscando cuál es el icono para darle la gracia El Mad Sammy El Loco Sammy Por lo menos lo estoy saludando Pero ahí me dejó esa bolsa, dice que me agacho el loco No hay un... No hay un... No encuentro uno que sea para dar gracias Encima me regaló todo eso Un montón de... De recursos Para sanar Para comer Un montón A lo que diga que en ningún juego En pocos juegos pasa eso Que alguien... Que los otros players que están ahí jugando Te... Te regalen recursos Materiales Al... En otro juego vas... Y te... Te topas corrales y te matan Empiezan a disparar Ahí está cocinando Xavi Haciendo carne para los invitados Ah, su casa está de luj La alfombra que tiene ahí Come bien Vive bien Allá... Hay unas... Hay unas... Las cabezas en la... Está de lujo la alfombra Esas criaturas... Andan por ahí De que... Tienen cuidado con ahí Y dos de esas que están ahí también Esa... Se debe haber tapado con... Varias de esas mismas Y ahí las matas Ahí... Ahí está mi... Mi campamento Y acá me da otra... Otra... Me da otro ítem más encima de la nada Me regala un... 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 Un arma ¿Qué? ¿En qué juego hacen eso? Que te regalan cosas los demás Poco juego En el... En el... Red Dead Redemption también También es... Es... Más amistosa la... La comunidad No como en el GTA V Donde entras y te mandas... Entras... Pero bien... Este... El Mad Sammy Lo voy a tener ahí... Está buenísimo A ver... Ahí está... 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 Gracias.